Un agente amable te acogió. Te lo dieron todo. Y mira cómo se lo pagas. Has destruido sus vidas. Y seguirás destruyendo vidas porque no estás hecho para esta clase de vida, Dani. Eres un perro. Tú eres mi perro. Te di de comerte a diestreme perteneces y... ¡Debería matarte! ¿Cómo haría cualquier amo con un perro que causa tanto sufrimiento? Tanto dolor. Pero... ¿El corazón? Vuelve, Dani. Te perdono. Estarás a salvo. Volverás al mundo que tú entiendes. Al único mundo que entenderás. ¿Qué dices? ¿Eh? ¿Todo perdonado? Ya sé lo confuso que es este mundo. Pero... Lo haremos sencillo. Tú, yo... Nuestra buena vida. Ven, Dani. Ven. Ven aquí. Sí, 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 ese es mi chico. Sí, vamos. 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 Bienvenido a casa. Ya estoy en casa. No. ¡Vamos! 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 ¡No, Dani! ¡No lo hagas! ¡Le va a matar! ¡No, Dani! ¡Dani, no! ¡No lo hagas, Dani! ¡No! ¡Mato a mi madre! No le devolverás la vida y serás igual que él. ¡Ya lo es! Los dos somos animales. No, no eres un animal. Pero si le matas todo lo que has hecho para ser feliz, se perderá. No escuches esas gilipolleces. Te enterrarán para siempre. ¡Somos animales! ¡No, Dani, no! ¡Mátame! ¡No, Dani! Quiere que le mates para poder justificar todo el mal. Dani, escúchame. ¿Te acuerdas de tu madre? ¿Recuerdas lo que le hacía? ¡Me la follaba cada día! ¡Sí! ¡La montaba! ¡Montaba a la muy perra! ¡Nunca serás más que un perro! ¡Nunca te librarás de lo que eres! ¡No, no puedes librarte! ¡Un asesino! ¡Eso eres! ¡Eso es lo que siempre serás! ¡Y ahora sé un buen perro y mátame! ¡Acaba ya! ¡Vamos! ¡Mátame! Cierra la boca, coño. ¡No! Este tío nunca deja de rajar.